Esprime el rayo de la luz de la mañana Despierto siempre preguntando dónde estás Y con mi aliento un paño y el cristal de mi ventana Y en mi barquilla y echarse a la mar La vega sola, la vega sola La vega sola, la vida de la verdad Sobre la hora Mira que bonito y tal Ay, el faro de la cabeza De la che y la barucilla Ay, ay, ay Qué cosa más bonita se tiene vital Ay, ay Qué cosa más bonita Ay, ay 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 Se va con la corriente Y va aquí Ya enloquecía Se va con la corriente Sí, me salió Y me llevo por la bahía Que me trajequen De la muerte Y me llevo a la bahía Que me traje bitch De la muerte